Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un delicioso brownie a base de aguacate. Recordemos que el aguacate es una muy buena fuente de grasas buenas y nos van a ayudar a reducir el colesterol mal. Los ingredientes que vamos a utilizar son media banana, un aguacate. El aguacate es muy bueno porque nos ayuda a regular el nivel del colesterol en la sangre y favorece la formación del colesterol bueno llamado HDL, lo cual protege nuestras arterias. Vamos a utilizar un tercio de taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a mezclar todos los ingredientes, podemos hacerlo a mano o utilizar una batidora. Taza de azúcar Finalmente vamos a mezclar media taza de cacao en polvo, el cacao en polvo es alto en antioxidantes y nos ayuda a disminuir el colesterol. Media taza de harina de avena o harina de coco y vamos a agregar dos huevos, un cuarto de cucharada de sal, un cuarto de cucharada de polvo de hornear y vamos a mezclar nuevamente estos ingredientes. Media taza de azúcar Media taza de azúcar Media taza de azúcar Aquí está nuestro brownie listo, delicioso y espero que lo disfruten.